Música Postrada en una cama, así es como se encuentra Vilma López, habitante de la ciudad de Estelí, quien desde hace nueve meses quedó sin poder mover gran parte de su cuerpo. Bueno, la situación que yo estoy pasando es que ya tengo nueve meses de estar así, ¿verdad? Que lo que me moviliza nada más es en la silla de ruedas, tengo síndrome espinal, completa dorsal T10. Eso me dijeron los médicos que era lo que yo tenía. Y nosotros sabemos que hay médicos que a uno lo animan, hay otros que lo desaniman. Por ejemplo, hubo una doctora de allá de Managua que ahí a mí me dijo que a lo mejor ya no podía hacer nada. Pero hay otros que sí, que dicen que yo voy a volver a caminar. Y siempre me están poniéndole ofendidos que yo sé que sí, que yo ya voy a volver a caminar. López asegura que esta situación la ha conllevado prácticamente a depender de otras personas quienes hoy la ayudan para poder realizar sus actividades diarias. Ahorita, verdad, los que me ayudan y me apoyan es mi familia ahí en los viajes que yo hago a Managua. Por ejemplo, mañana yo tengo una cita en el Aldo Chavarría que me van a hacer unas terapias en los pies y no sé en qué otras partes. Y también tengo otra cita en el Manolo Morales el 24 y el 31 de enero tengo otra cita con el neurólogo para ver cómo vamos y me van a hacer una resonancia. Ahorita los que me ayudan son mis familias, verdad, en lo que ellos pueden, en lo que ellos aportan. Mi casa de habitación es una casita que está allá en La Joya, que es una casita de tabla que no presta las condiciones para yo moverme en la silla de ruedas. Porque allá es letrina y yo, por ejemplo, aquí estoy donde mi hermana, la mayor, que aquí es un servicio sanitario. Que me puedo mover ahí en la silla de ruedas. Incluso esa silla de ruedas no es mía, esa silla de ruedas es prestada, que me la han prestado para mientras. Y de ahí Dios me regala alguna. Ante este entorno, esta humilde mujer pide apoyo a las personas de buen corazón para que le brinden ayuda económica, poder movilizarse a la capital, realizar sus terapias y con su recuperación algún día poder volver a caminar. Bueno, yo lo que yo le pediría, verdad, a la población, este, planta para moverme porque yo me muevo de aquí a Managua y los pases de aquí a Managua sabemos que son caros. Más en Managua los taxis son caros también, entonces, este, eso a mí me gustaría que me ayudaran económicamente. Bueno, y yo estoy usando pañales, toallitas húmedas, sí, sí, todo eso. Si usted desea colaborar a esta noble causa, puede hacerlo llamando al siguiente número telefónico 8618 7785. Con imágenes de Francisco Arróliga para Noticiero Telenorte, les informó Silvia Calderón.